Mi querida Ale Carvajal, ¿cómo estás? Feliz día. Qué gusto verte. Bienvenida. Cuéntanos. Muchísimas gracias. Y bueno, este 14 de febrero, ya sabes, el amor está en el aire. Claro. Y San Valentín, ¿sabes qué se dice? Que es el santo para pedirle el amor con compromiso. Atención, chicas. Pero ustedes saben por qué es el santo de los enamorados, ¿tú sabes? No. Bueno, pues esto y mucho más vamos a conocer a continuación. Y feliz día de San Valentín. Esta es la única imagen de San Valentín en nuestro país. Y se encuentra en la parroquia de San Cosme y Damián, en Ciudad de México. Un santo sí, muy celebrado, pero poco conocido. ¿Acaso sabemos por qué fue considerado patrono de los enamorados? Tenemos que decir que desde cuando es martirizado, precisamente lo decapitan porque el imperio romano está en contra de los cristianos, pero también porque prohibía que los soldados se casaran. ¿Para qué? Para que los soldados sin ningún compromiso fueran más bélicos. San Valentín cazaba a los soldados en secreto. Especialmente lo que vienen a pedir más son las parejas que tienen conflicto. Vienen muchos hombres y muchas mujeres para decir, San Valentín, salva mi matrimonio. Pero no para todos es tan desconocido San Valentín. Silvia es una fiel devota de este santo y viene hoy con mucha fe a pedirle para que se vendan todas sus flores y mucho más. Yo le pido con todo cariño, con todo el amor a San Valentín que hoy me compran muchas flores. Esas flores que es un regalo de amor, de amistad, de unión. Yo le pido a San Valentín que me dé fuerzas para salir adelante. Yo le pido que nos dé paz en este día que es 14 de febrero. Que me proteja y que me bendiga. Silvia trae un dolor en su corazón porque sus hijos están alejados de ella. Y hoy, en el Día de San Valentín, les quiere enviar este mensaje. Mi hijo Valentín está en Guanajuato. Vale, Valentín, yo te amo, yo soy tu madre y te quiero mucho. Y espero algún día poder platicar contigo y con tu hermana. Cuando ellos quieran, cuando ellos me permitan, yo puedo hablar con ellos y contarles por qué. Oisa Valentín recuerda que no solo hoy es un día para dar y recibir regalos. También nos habla del compromiso del amor y de la importancia de los mensajes de corazón a corazón. Yo soy Alejandra Carvajal. Al Extremo. Gracias. 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 Gracias.